Los cesarenses esperan que el presidente Juan Manuel Santos anuncie este sábado en Valladupar durante la realización del Acuerdo para la Prosperidad número 113 que existen más recursos para ejecutar obras de impacto regional en el departamento. Durante las mesas de trabajo realizadas este viernes en el Colegio Confasesar, los alcaldes y miembros de la avanzada presidencial discutieron los temas que se le presentarán al mandatario nacional. Para no solamente contar cuáles son los compromisos adquiridos en los diferentes acuerdos para la prosperidad, sino adicionalmente hacer otros, otros nuevos para que la región pueda salir adelante. David Luna, quien asumió el jueves como el nuevo alto consejero para las regiones en reemplazo de Alex Char, aseguró que el Cesar ha sido beneficiado con inversión, pero considera que vienen más recursos para el departamento. Los alcaldes están pidiendo diferentes cosas. Primero, infraestructura vial. En segundo lugar, están muy interesados en que los recursos que el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional deben girarles, se han girado rápidamente para que puedan actuar. Dijo que es posible que muchos de los anuncios realizados en anteriores acuerdos no se cumplan. Se han cumplido algunos, algunos otros están en proceso de cumplirse, y hay que decirlo de frente, porque es del ser humano poder equivocarse. Hay otros compromisos que no se van a poder cumplir. Y le vamos a plantear al presidente hacer una bolsa común. Ustedes saben que tenemos en tránsito la venta de un lote para la adquisición de unos recursos de alrededor de 40 a 50 mil millones de pesos. Y lo que le estoy planteando al presidente es que esos recursos yo los quiero sumar con los de la Nación para que le hagamos unas obras que transformen verdaderamente a Valledupar. El presidente Juan Manuel Santos estará desde las 10 de la mañana en el Colegio Confasesar para liderar el Acuerdo de la Prosperidad. También aprovechará su visita para inaugurar la moderna sede de la Unidad de Atención a Víctimas en Valledupar.